Muy buenas tardes, qué placer saludar a todos los amigos que ahora mismo están conectados con la revista en tiempo real de Canal Caribe. Desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, gracias por este contacto para posicionar el arte y la cultura cubana. Hoy en nuestro streaming Cuba estaremos hablando sobre la 28 edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana, que tiene lugar de manera presencial en la capital cubana. Dialogaremos sobre el evento Cuba Disco 2022, la fiesta de la discografía en Cuba, y estaremos dando informaciones puntuales sobre la Bienal de Diseño de La Habana 2022, entre otros materiales promocionales que nos indican por dónde anda el arte y la cultura en Cuba. Acompáñenos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Y desde las páginas del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, pues damos la noticia de que ayer en la tarde falleció Enrique Zainz. Adiós a Enrique Zainz, elevada voz de nuestra crítica, editor y académico de número de la Academia Cubana de la Lengua, deja un vacío difícil de llenar cuando se hable de estudiosos de la lírica cubana. El prolífero investigador Enrique Zainz de la Torriente, una de las voces más altas en materia de crítica literaria de nuestras letras, falleció ayer a la edad de 80 años. En su cuenta en Twitter, la UNEAC lamentó el deceso del connotado ensayista, miembro de la Organización Crítico Literario por Excelencia, y envió sus condolencias a familiares y amigos. Desde este Streaming Cuba también, nuestras condolencias a Enrique Zainz y a su familia. En los 25 años de su fundación, Feria Internacional Cuba Disco 2022, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura, Cuba Disco. La gran fiesta del disco cubano. Cubadisco 2022, la fiesta de la discografía en Cuba, pues ya tiene lugar en la capital cubana. Viajando por nuestras plataformas virtuales, llegamos al tuit de Alexis Triana, periodista y director de comunicación del Ministerio de Cultura de Cuba, quien dijo que el cubadisco se acabó. Hoy comienzan 15 horas diarias de transmisión por Canal Clave y se abren los jardines del Ministerio de Cultura de Cuba para hablar con premiados. Así es que estaremos en vivo por cadena streaming Cuba y en pantalla Canal Clave a las 3 y también a las 4 de la tarde. Cuba es cultura desde este evento que abre una puerta al pensamiento del disco en Cuba. En otro orden de información y en esta oportunidad desde las páginas del periódico Cubarte, Alexander Abreu y Habana de Primera vuelven a alzarse con el Gran Premio Cubadisco 2022. En esta oportunidad con el fonograma será que se acabó un homenaje a la música de todos los tiempos. Alexander Abreu y su orquesta Habana de Primera pues se alzan con este Gran Premio Cubadisco 2022 que reconoce sobre todo la excelente factura del álbum. Será que se acabó lo más reciente, la más reciente producción del artista y de su agrupación. Continúa con nosotros con otras informaciones en este streaming Cuba. Súper contento con estos premios de Cubadisco, súper, 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 súper contento. De verdad que sí, esto es un disco hecho con mucho amor, buscando la manera de confabular a toda la juventud de hoy con estos grandes creadores, con estas personas que pusieron la música cubana lo más alto que se ha podido y bueno, patrón a seguir para nosotros. Quisimos hacer un homenaje a toda esta música y bueno, en especial al maestro Juan Fulmer, al maestro Alberto Álvarez y al maestro José Luis Cortés que físicamente no están con nosotros, pero el legado que han dejado ha sido para siempre. Un premio de todas las orquestas, un premio de la Revé, un premio de los Bambam, un premio de todos los que estamos haciendo música, de Manolito Simoné, un premio de todos los que estamos haciendo música y bueno, las orquestas que nos anteceden. Muchas gracias por estos premios, estoy súper emocionado, gracias Cubadisco. Y a propósito del Cubadisco 2022 que se desarrolla en la capital cubana, conversamos en este streaming Cuba en vivo con Paolo Pechenana, quien es actor italiano y también con Sergio Rosso Malpelo, músico. Ambos participan en este Festival Cubadisco precisamente en las comunidades como parte de un proyecto de intercambio cultural que se llama La Casa de Todos que posiciona y hace visible el arte y la cultura en las comunidades cubanas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fulmer y yo. Un privilegio que nos acompañen acá en este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba para dialogar en primer lugar ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes participando en las comunidades cubanas? Ante todo, la experiencia es maravillosa. Soy yo que agradezco por esta oportunidad que se me ha dado. Una buena suerte increíble por participar en un evento tan importante para este país, pero es importante también para mí porque he tenido la oportunidad como músico de mirar desde el vivo algunos grandes profesionales de la música que muchas veces he tenido solo la oportunidad de escuchar desde lejos y esta vez he tenido la oportunidad de mirarlo desde el vivo. Me asocio a las palabras de Sergio. He vivido el Cubadisco como ayudante en este caso. He asistido al espectáculo, acompañando a Sergio. Yo soy sobre todo un actor, un escritor. Y estamos portando este proyecto que claramente desde Italia, que es un cuento que habla de la violencia de la parlería. Él me acompaña con la música. Se llama Bate 5, Dr. Pesce. Y esta cosa la estamos compartiendo anche aquí, gracias al proyecto de La Casa de Todo. Un proyecto promovido por el Consejo Nacional de Casa de Cultura, junto con la ONG ARCHI y ARCS. Y esto da una importancia aún más a nuestra presencia aquí en la isla. Y por tal razón lo vuelvo a agradecer para esta oportunidad. Hasta el momento, ¿cuáles han sido las experiencias que han podido ya contatar en las comunidades cubanas con la música y con su actuación? Con la música ha sido increíble. Con la música ha sido increíble. Inmediatamente me aceptaron. Normalmente es muy difícil porque yo no me considero tan bueno a tocar como todo lo que he escuchado tocar. Todo lo cubano toca muy bien, suenan arriba de la clave, que es muy complicado para nosotros occidentales tocar arriba de la clave en una forma tan perfecta. Y me he sentido acogido. Y la experiencia ha sido espectacular porque he tenido la oportunidad de vivir una comunidad de músicos reales del territorio, poetas. Espectacular tener que poder tocar con ellos mi música, realizar un intercambio cultural real, porque hemos tocado cada uno la música del otro. Y esto es muy complicado para practicarlo en mi país. También si hay a veces alguna persona que viene del mundo, pero hacerlo aquí y tener esta buena suerte ha sido increíble. Yo no sé cómo devolver lo que se me dio. Mi caso es parecido. Es la misma experiencia. Yo no soy un músico, pero trabajo con las palabras. Por lo tanto, siempre he tenido esta solidaridad, este intercambio cultural con otro escritore, con poetas. Por lo tanto, ha sido una experiencia muy profunda. También, ese primer día tuvimos a enfrentar nuestra primera gira turística, cuando ha tenido la explosión de Saratoga, un evento que nos ha golpeado mucho emotivamente. Queremos decir que estamos muy cerca al pueblo cubano. Pero después, Cuba nos ha aceptado como una familia, nos ha abrazado como una familia, hemos superado ese shock inicial. Por lo tanto, no puedo que agradecer, compartir, tratar de dar mi contribución a esta relación, a este intercambio entre el pueblo cubano y el pueblo italiano. En esta semana que cursa, van a tener una acción importante en una de las comunidades cubanas. Coméntenos qué va a estar ocurriendo. Sí, estaremos en el Casa de Cultura del Cotorro, una nueva colaboración como otra que ya hicimos. Y es siempre la misma cosa. Estoy tratando de absorbir, de comprender lo más posible esta colaboración particular con músicos del territorio, de la comunidad. No renombres, no nombres famosos. Por ejemplo, veniendo de Italia, uno podía pensar de tocar con nombres que también se conocen en Italia, pero al contrario, la colaboración la hicimos con personas normales, es decir, con gente de la comunidad que rende más real la colaboración, que la rende más humana. Y desde este punto de vista la experiencia es increíble porque la profesionalidad que he encontrado es increíble, la capacidad de este tipo de músicos es increíble. Yo soy un trovador, lo puedo decir en italiano, un cantautore, y acercarme a esta cultura, ha sido muy importante, y esto ha pasado, que a parte el cubo a disco, que ha sido una experiencia increíble, lindísima, pero acercarme a los trovadores ha sido muy, muy importante. La misma cultura, la misma gana, de contar lo que se vive a través de los ojos, ha sido una experiencia para mí y espero de ser capaz cuando lo seré, de sacar desde mí mismo esta experiencia que yo espero de reportar de alguna forma. No sé si será posible. Bueno, pues entonces les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este streaming Cuba para dialogarnos cómo se comporta este intercambio cultural en el marco del Cuba Disco 2022, llevando el arte y la cultura a las comunidades cubanas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Gracias. Gracias a vos. Infinite. Y usted continúe con esta revista informativa desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Dijésima edición de la Feria del Libro Cuba 2022. Presentaciones, ventas de libros, paneles, encuentros con autores y talleres de creación literaria podrán disfrutar en la Feria del Libro Cuba 2022 en las provincias del país. del 12 al 15 de mayo en Occidente, en provincias del centro del país del 19 al 22 de mayo y del 22 al 29 de mayo en la región de Oriente. Juntemos los sueños para leer un país. Y continuamos nuestro streaming Cuba hablando sobre la trigésima Feria Internacional del Libro Cuba 2022 en esta oportunidad por las diversas regiones del país. Gracias a nuestras plataformas virtuales recibimos el reporte desde Villaclara con nuestros colegas que tienen allá pues criterios fundamentales que nos otorga Ricardo Riverón presidente de honor de la 30 Feria Internacional del Libro en esta ciudad del país. Adelante. Realmente haber sido presidente de honor de una feria lo veo como un acto más simbólico que real, ¿no? los verdaderos los verdaderos protagonistas de las ferias del libro son en primer lugar los lectores que tanto persiguen los libros en segundo lugar son todos los escritores que intervienen en tantos momentos de intercambio y el que se escoja a una figura para rendirle homenaje es ya más bien una costumbre una costumbre que se ha seguido y se ha mantenido aquí en Villaclara independientemente de que la feria del libro se le dedique nacionalmente a otra persona homenajear homenajear siempre un escritor aquí no sé por qué me tocó a mí o sea no es que no lo sepa no lo creía yo porque al parecer no me conozco lo suficiente que yo había hecho todas esas cosas aunque las he hecho pero es que me las van presentando y a mí me parece que todo eso sucedió ayer que todo eso lo estuve haciendo hasta ahorita mismo y entonces empiezan a hablar de cosas que pasaron hace 30 años 40 años 25 años y yo digo y yo tanto tiempo he estado en eso entonces ya esto es lo que yo puedo decir que ojalá a quien le toca la presidencia de honor el año que viene reciba tanto cariño como el que yo he recibido en el día de hoy muchísimas gracias a este equipo de realización desde Villaclara por facilitarnos las palabras de Ricardo Riverón en torno a esta Feria Internacional del Libro Cuba 2022 continúe acompañándonos porque en los próximos minutos estaremos hablando sobre la Bienal de Diseño en La Habana y ya está en la capital cubana la Bienal de Diseño de La Habana 2022 acá el cartel que nos invita a esta fiesta desde el diseño y que está ocurriendo en Factoría Habana Santa Clara número 8 oficios y Avenida del Puerto justo en la Habana Vieja un espacio donde usted puede encontrar las diversas propuestas que desde el diseño pues se presentan con diversas miradas también al mundo contemporáneo desde esta especialidad del 4 al 28 de mayo vigésima octava edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana laboratorios itinerancias mitin poético virtual dedicado a los centenarios de Jesús Horta Ruiz Carilda Oliver Labra Firce y la Tierra Valdía del 4 al 28 de mayo vigésima octava edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana y estamos viviendo cubanos y cubanas de manera presencial la 28 edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana que tiene como sede la Casa del Alba Cultural precisamente vamos hacia la página de Facebook de esta institución la Casa del Alba y también el Centro Cultural Cuba Poesía pues proponen participar en el Festival Internacional de La Habana de Poesía 2022 en esta oportunidad pues dedicado al Centenario de Jesús Horta Ruiz Carilda Oliver Labra y los libros Trilce y Tierra Valdía precisamente este martes 24 de mayo a las 10 de la mañana tendrá lugar el Encuentro de Poetas en Defensa de la Humanidad y con el tema La Misión de la Poesía en el Mundo Contemporáneo y sus Desafíos pues desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba le invitamos a este espacio más adelante estaré conversando con uno de los protagonistas pero antes quiero también presentar la voz de otros protagonistas valga la redundancia que participan en este Festival Internacional de Poesía en esta oportunidad desde el Perú Buenos días a todos los poetas y ciudadanos participantes en el 28 Festival Internacional de Poesía de la Habana para nosotros la Asociación Cultural Misión Ayú Perú Internacional es un honor ser parte de esta maravillosa fiesta de la palabra en un país que es ejemplo de solidaridad de resistencia de heroísmo y dignidad para el mundo libre como una muestra de gratitud y de solidaridad con la mayor de las Antillas hacemos votos para que cesen las políticas intervencionistas de algunos países en contra de la soberanía de los pueblos y levantamos nuestras voces de fe y esperanza para decir que algún día arribaremos todos juntos a la civilización del amor de la paz de la justicia y la libertad los abrazamos y ya desde el set de entrevista de este streaming Cuba es un privilegio recibir a propósito de la 28 edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana a Julio César Sánchez Guerra quien es poeta escritor ensayista y además editor del proyecto Cuba Poesía buenas tardes Julio César muy buenas tardes que privilegio que nos acompañe para conversar sobre cómo se presenta este Festival de Poesía de La Habana en esta su 28 edición sobre la relevancia que toma la poesía en los tiempos contemporáneos y también sobre un espacio para el diálogo que va a estar ocurriendo mañana en la Casa del Alba Cultural como parte del espacio de pensamiento de este evento de poesía coméntenos cómo se posiciona la poesía y su importancia en los tiempos contemporáneos dentro de este festival la poesía creación y vaticinio me parece que la poesía puede hacer mucho como acto poético de subversión que defienda la imaginación de los seres humanos que defienda la belleza la creatividad que ponga en primer plano aquel verso de José Martí o nos condenan juntos no salvamos los dos la estética y la belleza creo que en una ocasión le preguntaron a Lezama Lima ¿qué es para usted la belleza? y él dijo la victoria de esa motracia pero es que no tiene cabeza y Lezama ¿y quién le dijo que la belleza tiene cabeza? por lo tanto la poesía es el acto de descubrir aquel proverbio yorubá quien se encuentra la belleza y no se detiene a mirarla comienza a ser pobre por eso la poesía puede ser muy útil en estos tiempos de alguna manera me recuerda aquel verso que escribí alguna vez desde la poesía nos negamos a rendirnos dijo el poeta y se fue con la palabra a sembrar el mundo de eso se trata de sembrar con la palabra el mundo ¿qué va a estar ocurriendo Julio César mañana a las 10 de la mañana en la Casa del Alba en este espacio que es más bien un encuentro de pensamiento y que se llama los intelectuales ante los desafíos de estos tiempos algo así efectivamente en el espacio los poetas en defensa de la humanidad tendremos en este evento un momento de pensamiento de reflexión en un momento de policrisis de déficit de ternura de pensamiento de sensibilidades profundas creo que hay que alzar puentes banderas para unir todos los esfuerzos intelectuales para meditar en el mundo que nos ha tocado vivir de una enorme complejidad de un pensamiento hegemónico fragmentador que de alguna manera está instalando las distopías aquellas de un mundo feliz o 1984 de la gran supervigilancia y por alguna en alguna medida el pensamiento tiene que ser también un ejercicio de sublevación desde la emancipación misma en ese espacio vamos a tener poetas importantes de la talla de Atahol poeta turco y de Brandon un poeta peruano por la parte cubano bueno Víctor Fowler Marrero Alex Pausides entre tanto que estaremos de alguna manera meditando en cómo también hacer propuestas desde el pensamiento para meditar en esos desafíos a los cuales está abocado el mundo de hoy creo que retomando la imagen de Tuchenko así como puede ser inmortal la insensibilidad la cobardía la indiferencia hay que también que convertir en inmortales la sensibilidad la ternura el compromiso pleno con la vida yo creo que ese espacio de pensamiento puede ayudar a establecer ese canal de confluencia que nos convierta en antorcha para alumbrar la luz apagada de otro ser humano creo que el pensamiento debe unir a la belleza y el acto de salvarnos nosotros mismos bueno pues la invitación está hecha a cargo de Julio César Sánchez Guerra poeta escritor ensayista editor del proyecto Cuba Poesía que va a estar de alguna manera pues liderando y participando en este espacio que tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana en la Casa del Alba Cultural que es la sede de la 28 edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana Julio César y tenerlo acá en estos minutos finales de este streaming Cuba pues me lleva un poco a pedirle por favor que nos regale unos versos es que el verso eres tú el poema eres tú pero si tuviera que tomar no sé echar guante a un verso retomaría aquel de imágenes primigenia Eva fue dos veces Eva el día en que dejó de ser costilla y la noche que borraron la mitad de su sombra y si es para una historia de amor pues entonces te regalaría esta muchacha se enreda en los pies de la ciudad buena de magia para saltar verjas y portales esta muchacha es una pregunta que se hunde en el mar levanta los sargazos de la memoria desatan las naves sedientas de gaviotas deja una huella de hambre en las palabras esta muchacha no necesita perlas ni silencios ala perdida entre palomas como un lirio desnudo anda su aroma entre las flores muchísimas gracias poesía cubana a propósito de que se desarrolla en nuestra capital el festival internacional de poesía de la habana en su 28 edición así nos despedimos en este stream en cuba hasta mañana